El 39 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano quedó inaugurado en La Habana con una gala y el estreno del film brasileño La Película de Mi Vida, de Selton Mello, en el Teatro Karl Marx de la capital cubana. En la gala inaugural se otorgó al cineasta brasileño Carlos Diegues, una de las figuras claves del cinema novo, el Coral de Honor, el mayor premio cinematográfico de Cuba y uno de los más importantes de América Latina. Diegues, de 77 años, es productor asociado del largometraje de Mello. En un video proyectado en el teatro, se disculpó por no poder estar en La Habana para recibir el galardón, pero leyó una carta en la que expresó que desde su primera visita en 1981, Cuba conquistó su corazón. El presidente del evento, Iván Giroud, pronunció el discurso de apertura y la camerata Rome ofreció un espectáculo cultural con una selección de varios famosos danzones cubanos. Uno de los objetivos esenciales del festival, dijo, es sostener una programación de altísima calidad, que estimule al espectador inteligente, ante tanta chatarra y banalidad que se consume a diario. Asimismo, dijo que los organizadores optaron por no introducir cambios en esta edición del festival, en la antesala de su 40 aniversario. Giroud destacó la presencia de film de República Dominicana y de Puerto Rico, con 10 títulos cada una, y subrayó el hecho de que un 34% de las películas en exhibición son dirigidas por mujeres. El festival tendrá 10 salas habilitadas y exhibirá un total de 404 filmes, de los cuales 308 son de la región. Argentina es el país más representado en el evento, con 65 películas, entre ellas Sama, de Lucrecia Martel, que representará a Argentina en los Oscar, y Alanis, de Ana y Berneri, quien recibió la concha de plata a la mejor dirección en el pasado Festival de Cine de San Sebastián. Ambas películas competirán en la Habana por el Premio Coral, el máximo galardón que otorga el evento, junto a filmes de México, Brasil, Cuba, Chile, Colombia y República Dominicana. El certamen también recordará el centenario de la Revolución Soviética con la proyección de una copia restaurada del filme Octubre, del cineasta ruso Sergei Eisenstein, estrenado en 1928. La película fue restaurada en 2012 e incluye la banda sonora creada para la película por el compositor y director de orquesta austriaco Edmund Meisel. El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana que rendirá homenaje al director estadounidense James Ibor y fue fundado por el escritor colombiano Gabriel García Márquez, se inauguró el 3 de diciembre de 1979 y continúa hasta el 17 de diciembre. Fuente, Agencia de PEA